El desempeño de China es un factor novedoso y al mismo tiempo central para el desarrollo de América Latina, lo que genera tanto retos como oportunidades. El comercio entre el país asiático y la región se ha multiplicado por 22 en los últimos 15 años. China ha sido y continuará siendo un elemento de cambio para Latinoamérica, señala el informe Perspectivas económicas de América Latina 2016 hacia una nueva asociación con China, presentado este lunes en Casa América y que analiza en profundidad los vínculos entre la actual transformación de China y el modelo de desarrollo de América Latina. Para nosotros América Latina sigue siendo una región muy importante y también una región de desarrollo y también queremos cambiar un poco la forma de cooperación con este nuevo continente. Antes, como saben todo el mundo, el comercio entre las dos partes reside profundamente en las materias primas y ahora queremos ampliar esa cooperación en otras áreas, siguiendo los pasos del progreso del desarrollo económico financiero mundial. Refleja el informe. El modelo de crecimiento basado en las materias primas está demostrando sus límites. China está pasando de ser una economía basada en las exportaciones y la inversión a una basada en el consumo. El reto para Latinoamérica, la transformación productiva. Son muchos factores que hay que trabajar, pero a mí me gusta siempre mencionar tres que me parecen fundamentales. Uno tiene que ver con el capital humano que pasa por mejorar la calidad de la educación en América Latina. El otro tiene que ver con la infraestructura donde tenemos que mejorar la conectividad de la región para poder comerciar más entre nosotros. Y el tercero tiene que ver con la innovación y la tecnología para poder desarrollar cadenas de valor regionales que nos permitan incorporarnos a cadenas de producción. globales. Esto es una tarea compleja, es difícil, necesita dinero, obviamente fiscal, para poder invertir en todos estos temas, pero sobre todo necesita consensos. Y yo creo que el tema de los consensos a nivel político y a nivel social son muy importantes para que la región entienda que este es el camino que hay que transitar para poder crecer más y tener más desarrollo. La nueva asociación entre China y América Latina, escenario de oportunidades para España. Yo pienso que en muchos aspectos podemos hacer muchas cosas junto con las empresas españolas y también junto con el gobierno español. Y ya sabido por todos que España mantiene una relación tradicional, excelente con América Latina y también muchas empresas españolas siguiendo la política de internacionalización y están saliendo hacia afuera y China en este momento estamos, seguimos abriendo las puertas de la reforma y la apertura y también muchas empresas están saliendo y buscamos oportunidades para hacer la inversión. En China existe un fenómeno sobre capacidad de productividad y las empresas chinas tienen capital. Yo pienso que una combinación de las empresas chinas con las empresas españolas, por ejemplo, la empresa china con capital y la empresa española con tecnología y también con su influencia muy tradicional en América Latina. Podemos abrir otro mercado en terceros, en terceros, en terceros, en terceros, en terceros, en América Latina. Por eso en eso podemos, yo pienso, hacer muchísimas cosas junto con las empresas españolas. Ya se ha demostrado en el pasado, España apostó por América Latina en peores momentos que en los actuales. Hemos aprendido mucho de esa inversión española en términos de gerencia, de manejo de capital humano, en tecnología, pero toda esta agenda de reformas que tiene que hacer América Latina, cuando lo piensas, tiene mucho que ver con empresas españolas porque infraestructura, son líderes mundiales en infraestructura, están en la región, la región tiene que trabajar más en el tema, así que se necesitará más trabajo y más inversión. Pero en los otros temas que tienen que ver con tecnología y capital humano, también creo que España tiene un papel importante que jugar.